10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Todo está preparado. La fiesta va a comenzar. Herodes celebra su cumpleaños y ha dispuesto que no falte nada. Hay comida en abundancia y bebida sin límite. Una fiesta con barra libre. Vino y licores de todo tipo, pero también comida de todo género, dulce o salado, embutidos, carnes, pescados y postres variados. No faltaban los músicos, allí en un lugar discreto, dando un tono musical a toda la velada. A ver, Herodes era conocido por su lascivia e impureza. Había tomado para sí a Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Y Juan Bautista había denunciado varias veces esta situación y por eso lo había mandado a encarcelar. No es descabellado pensar que la celebración que se había montado era un auténtico escenario de desenfreno. Seguro que la gula y la locuria eran el denominador común de sus fiestas. Y en medio de este desmadre, la hija de Herodías danzó delante de todos, gustando mucho a Herodes y a todos los invitados. El rey, llevado por la pasión, se envalentonó. Hizo un juramento del que después se arrepentirá. Pídeme lo que quieras y te lo doy, incluso la mitad de mi reino. Herodías, que escuchaba todo esto, vio la oportunidad de librarse del Bautista, al que tanto odiaba. Tráeme en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La escena es trágica y decepcionante. Tú y yo sabemos quién es Herodes y nos repugna. Pero ojo, Herodes no nació así, se hizo así. Fue a base de lecciones, una tras otra, que llegó a convertirse en una persona tan corrompida. Tú y yo, si no nos cuidamos, podemos ser Herodes. Tal vez lo somos en alguna que otra cosita por ahí. Bueno, aprovecha para pedir al Señor, yo lo hago. Que yo no sea como Herodes, Jesús. Porque Herodes el repugnante es un hombre lleno de vicios. Pero son vicios que ha ido alimentando, al punto que tiene ya las pasiones desbocadas, desatadas. Mira, varias veces he recomendado visitar un sitio web que se llama La Pureza es Posible. Te dejo el enlace en la meditación escrita, en la página de 10.000 con Jesús. A mí me parece una página web muy acertada. Ahí se explica que los círculos viciosos son como descender una montaña en bicicleta mientras pedaleas. Al principio es fácil. A medida que vas ganando impulso, cada vez pedaleas más rápido y con menos esfuerzo. Pero en un momento te das cuenta de que no son los pedales los que controlan tus pies. Y te vuelves un participante pasivo en un proceso que creías controlar. Puedes llegar a pensar que es imposible frenar o cambiar de dirección. Comienzas a sentirte atrapado y te preguntas cuánto tiempo aguantarás antes de caer o chocar con algo. Siempre que dejamos que nuestras emociones sean las que controlen nuestros actos, corremos el riesgo de entrar en un círculo vicioso. Este ha sido el camino de Herodes. Y por eso choca de lleno con la vida y lo hace constantemente. No sabe poner freno. Le da a su sensualidad todo lo que le pide. Y el deseo. ¿Pide más? Entonces él ofrece más. Pídeme lo que quieras y te lo doy. Incluso la mitad de mi reino. En la narración del martirio de Juan Bautista, se pone de manifiesto cómo los hombres son capaces de perder la razón cuando una fuerza primaria aprieta. En este caso, la sensualidad. Parece tremendo, pero es una experiencia conocida. Los hombres, presionados por las fuerzas más primitivas o primarias, son capaces, como Herodes, de hacer los juramentos y las promesas más absurdas. El mismo Herodes después se lamentó, dice el texto sagrado, pero supuestamente, entre comillas, ya no podía echarse atrás. Y asesinó a Juan el Bautista, a pesar de que lo apreciaba. Herodes entra en una especie de visión túnel. O sea, se despierta su pasión y pierde toda capacidad de pensar. Es como si entrara en un túnel en el que sólo vuelve la luz cuando ya sale como escupido por el otro extremo. Y entonces se lamenta. Las pasiones nos enredan y nos hacen, si las alimentamos, funcionar así. Sólo después nos preguntamos, ¿por qué hice eso? Y entonces pudimos ver que fue un comportamiento impulsivo, estúpido y automático. Todos los vicios son así. Además, lo que acaba sucediendo es algo nefasto. ¿Por qué? O sea, qué mal gusto pedir en una bandeja la cabeza de alguien. ¿A quién se le ocurre eso? La escena es macabra y triste. O sea, repugnante. Pero ojo, esto no es algo que le sucede sólo a personajes monstruosos o gente deformada. Es, a menor escala, diría yo pues normalmente, lo que nos puede pasar a nosotros cuando no ponemos freno. Cuando cedemos ante las pasiones sin poner resistencia. Al principio parece que todo estaba bajo control. Pero estábamos empezando a descender por la montaña, en la bicicleta. Y sabes que puedes ser mejor y hacer las cosas mejor. Lo sabes. Es el bautista que llevamos dentro. Tal vez nos habla desde su celda del calabozo. Y sabemos que acierta en lo que dice. Tiene razón, pensamos. Como Herodes, que se daba cuenta de que el bautista era un hombre justo y santo. Y lo protegía y le escuchaba con gusto. Se me venía a la cabeza lo que contaba un muchacho de dieciséis años. Decía, volviendo del colegio, íbamos en el metro medio vacío, Lucía, Rodolfo y yo. Nosotros, Rodolfo y yo, íbamos agarrados a las barras del vagón. Y ella decidió tomar el brazo de Rodolfo. Que sin mirarla, sin mirarla siquiera, dijo con desdén, Niña, a la barra, que no soy de piedra. Lo que más me llamó la atención es que Rodolfo, de religión, cero. Porque ni siquiera estaba bautizado. Fue un razonamiento puramente lógico. Niña, agárrate a la barra, que no soy de piedra. No somos de piedra. Y menos mal. Ahora, por eso mismo, no debemos exponernos innecesariamente. A ver, no sé si la anécdota te parece un poco exagerada. Pero es muy sensato pensar, examinar, dónde sales de fiesta, o en qué lugares te diviertes, hasta tu modo de vestir. Seamos muy sensatos sobre cómo es la naturaleza humana y huyamos de las ocasiones de pecado. Somos muy capaces de tirarlo todo por la borda por una tentación de lujuria o gula. Bien lo sabía Herodías, que llena de malicia, pone a su hija a bailar delante de Herodes. Herodes debería haber mirado para otro lado durante el baile sensual de la joven o haberla mandado quitar de su presencia. Porque una vez iniciado el proceso, es difícil parar. Remover la tentación o quitarse de en medio será siempre la opción más valiente y razonable. Que yo no sea como Herodes Jesús. Hazme consciente de mis concesiones en esos temas por los que tengo especial debilidad. Dame humildad para saber reconocerlo y cortar con los ambientes, las amistades o las costumbres que me exponen innecesariamente. Humildad para saber que tengo los pies de barro, que soy débil, que tengo pecado original, que no soy de piedra. Ayúdame. Como decía San José María, Dios quiere nuestra humildad. Quiere que le pidamos su ayuda a través de nuestra madre y madre suya. Tienes que decir a la Virgen ahora mismo, en la soledad acompañada de tu corazón, hablando sin ruido de palabras, Madre mía, este pobre corazón mío se revela algunas veces, pero si tú me ayudas y te ayudará para que lo guardes limpio y sigas por el camino a que Dios te haya amado, la Virgen te facilitará siempre el cumplimiento de la voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San Juan. Gracias. Gracias. Gracias.